Este truco elimina toda la caca atorada de tu cuerpo, desinfla tu vientre y limpia tu colon en tan solo 24 horas. Mi amiga me brindó este truco y ella siempre tiene su vientre planito. Mira aquí como ella lo hizo. Esto tan solo consumiendo este truco que te mostraremos hoy a base de chía. Andy cuéntanos en los comentarios de donde estás viendo este video, así te brindaremos un corazón. También anda y suscríbete, dale click a la campanita para que así siempre recibas todos nuestros remedios. Las semillas de chía contienen un compuesto vegetal conocido como musílago. Este sería el responsable de ayudar a regular el tránsito intestinal y también a suprimir el apetito. Es este beneficio el que hoy queremos que conozcas y uses al máximo. Al unir esta poderosa semilla con el poder de la leche de almendra, daremos con un truco tan potente que te otorgará decenas de beneficios, tales como. Te ayudará a combatir el estreñimiento. Si eres una persona que recurrentemente sufre de ir poco al baño, este truco es genial para ti. Te ayudará a perder peso. Sí, también este truco será genial para hacerte perder peso. Esto es porque al ayudar que el tránsito intestinal circule mejor, hará que tu metabolismo sea más rápido. Desinflamará tu cuerpo. Sí, si tienes esta molesta panza que nunca se va por más ejercicios y dietas que hagas, este truco es perfecto para esto. Esto hará que tu cuerpo elimine todas las toxinas e incluso hará que todo sea expulsado en menos de 24 horas. Ahora que ya sabes alguno de sus beneficios, vamos con la receta. Primero, en un bol, vierte 3 cucharadas de chía. Luego, procederemos con verter media taza de leche de almendras y dejaremos esto ahí, de 20 a 30 minutos. Esto hará que sus acciones se mezclen muy bien. Por último, mueve esto antes de consumir y tómate una cucharadita dos veces al día. Verás que en tan solo 40 minutos, tendrás ganas de ir al baño. Realiza este truco durante 3 días y tu cuerpo estará libre de toxinas, desinflamado y lleno de beneficios. Así que realiza este truco hoy y dime en los comentarios cómo te fue. Así que vive sano, vive a medicina. ¡Gracias!